... Llega Albacete una de las citas deportivas más esperadas de la ciudad. La 24 edición de la Media Maratón Internacional y la tercera carrera de iniciación 10K... ...se celebrará el próximo domingo a partir de las 9 y media de la mañana. 2.200 corredores participarán en la Media Maratón... ...que partirá desde el Parque Abelardo Sánchez hacia el Carlos Belmonte. A esa misma hora está previsto el inicio de la prueba de iniciación 10K... ...en la que participarán alrededor de 1.000 corredores. Este año la Media Maratón trae varias novedades. La principal es que la salida será de forma inversa y ascendente... ...sobre todo para evitar ese tapón que se genera en la curva... ...cuando dejábamos la Avenida de España y enfocábamos la calle ancha... ...por lo tanto saldrá en sentido ascendente hacia el Carlos Belmonte... ...a las 9 y media de la mañana y otra de las novedades también... ...que será a la misma vez que la salida de la prueba 10K. 10K en la que participarán 1.000 corredores y en la Media Maratón... ...otras 2.200 personas... ...y que también serán más frecuentes los puntos de habituallamiento... ...cada dos kilómetros se ampliarán las zonas de recepción de atletas... ...y de habituallamiento de meta... ...sobre todo también dando más comodidad y confort... ...a la zona de llegada del Parque Abelardo Sánchez. La primera vuelta del recorrido... ...serán los 10.000 metros que es los metros de la prueba 10K... ...y la segunda de 11.097 para así poder completar... ...la distancia oficial de la Media Maratón... ...Media Maratón y... ...perdón, Media Maratón y prueba 10K... ...que contará... ...con la participación de corredores... ...de 150 clubes nacionales... ...así como más de una veintena de atletas de élite internacional... ...de procedencia africana... ...como Kenia, Eritrea o Uganda... ...y también españoles, atletas españoles... ...de gran nivel... ...es una prueba reconocida, prestigiosa... ...dentro de la Real Federación Española de Atletismo... ...y de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo... ...que es todo un referente... ...para el atletismo español... ...y todo un orgullo para la ciudad de Albacete". Manuel Serrano ha querido agradecer la colaboración... ...que edición tras edición... ...realiza Policía Local, Cruz Roja y Protección Civil... ...para el buen desarrollo de la prueba... ...y ha recordado que se trata de una carrera... ...cuya repercusión económica... ...ronda los 200.000 euros en la ciudad de Albacete... ...contando con una muy buena valoración... ...por parte de los participantes y patrocinadores. El año pasado se hizo un estudio... ...porque es bueno saber qué reversión... ...tiene la media maratón... ...que es el acontecimiento deportivo... ...uno de los acontecimientos deportivos del año... ...en la ciudad de Albacete... ...que inundará de color... ...que inundará de deporte... ...las calles de Albacete... ...el próximo domingo a las nueve y media de la mañana... ...porque de cada euro que invierte la administración... ...y los patrocinadores y colaboradores... ...hay una reversión en la ciudad de cuatro... ...tiene una reversión en su conjunto... ...de casi unos 200.000 euros... ...y además tiene una valoración... ...por los propios participantes altísimas... ...sobre las encuestas que se hicieron... ...de los participantes en la edición... ...en la vigésimo tercera edición... ...de la media maratón del año 2018... ...sobre cinco la puntuaron con un 4,32... ...sin olvidar que el 90% de ellos ha repetido o repetirá... ...y el 95% de los patrocinadores la recomendarían". A la presentación de la prueba ha asistido además... ...la diputada provincial de deportes María Victoria Leal... ...que ha destacado que la media maratón coincide... ...con la celebración de la carrera de iniciación 10K... ...que permite la participación de nuevos atletas... ...con un recorrido adaptado... ...señalando además que en dicha prueba... ...la participación femenina alcanza ya el 32%. Desde hace ya un par de años... ...esta carrera se corresponde a una gran celebración... ...porque se lleva a cabo paralelamente con las 10K... ...una carrera que permite a quienes se inician... ...en el atletismo participar... ...son personas que no están acostumbrados... ...a hacer el circuito todos los fines de semana... ...y como iniciativa participan en el 10K... ...y es una magnífica magnitud social y deportiva... ...y lo hacen con un recorrido adaptado... ...a la falta de experiencia o condición física... ...facilitando así la participación como digo... ...a un mayor número de personas... ...y fomentando el deporte de competición... ...en un sector de la población... ...donde no están acostumbrados a disputar... ...como digo, esta prueba todos los fines de semana... ...como viene siendo habitual en la tónica... ...de esta 19 edición del circuito de carreras populares... ...las inscripciones creo que al día de hoy... ...están abiertas hasta las dos de la tarde... ...pero las inscripciones al 10K ya están cubiertas... ...creo que se abrieron unas mil inscripciones... ...y están ya cubiertas... ...porque vamos las inscripciones a esta carrera de iniciación... ...sobrepasa todas las posibilidades que tenemos... ...en cada municipio... ...la participación femenina... ...vamos a alcanzar más de un 30%... ...creo que es un 32%... ...las corredoras que participan... ...sobre todo en la carrera de iniciación... ...lo que es un motivo de satisfacción... ...también para esta institución provincial... ...porque uno de los objetivos fundamentales... ...es fomentar la participación de las mujeres". El dispositivo de policía local... ...organizado para la celebración de las carreras... ...contará con 73 agentes... ...que junto con Protección Civil... ...y el personal del IMD... ...velarán por el correcto desarrollo de la misma... ...desde policía local... ...el inspector Ramón López... ...ha pedido la colaboración de los ciudadanos... ...para evitar el estacionamiento de vehículos... ...los itinerarios señalizados... ...por los que discurrirá la media maratón. El dispositivo de policía local... ...este año para la 24ª edición de la media maratón... ...va a ser de 73 policías... ...tres más que el año pasado... ...de todas las categorías... ...y bueno pues que este esfuerzo de la policía local... ...en fin, lo hacemos siempre con mucho agrado... ...también agradecer... ...porque si no, no sería posible... ...la colaboración tanto de voluntad de protección civil... ...como los trabajadores del IMD... ...porque si no fuera así... ...no sería posible llegar a todos los cruces... ...y todos los puntos donde hay que regular tráfico... ...y por último pues pedir la colaboración... ...de todos los ciudadanos... ...para que eviten en la medida de lo posible... ...estacionar en los itinerarios señalizados... ...por donde discurre la carrera... ...para así facilitar la tarea a todos. En representación de los patrocinadores de la prueba... ...el director de comunicación... ...y relaciones institucionales del Corte Inglés de Albacete... ...Víctor Hernández... ...ha recordado que los dorsales pueden recogerse... ...desde el próximo jueves y hasta el viernes... ...en horario de 10 de la mañana a 10 de la noche... ...y el sábado hasta las 2 del mediodía... ...en la sección de deportes del Corte Inglés de Albacete... ...situada en la tercera planta del centro. Es un lujo, un verdadero lujo como patrocinadores privados... ...poder colaborar en una acción que moviliza a toda la ciudad... ...y que hace partícipes no sólo al mundo de los runner... ...sino a tantos clubes deportivos de la capital y de la provincia... ...que también se implican en la organización del medio maratón... ...con el paso de los años... ...el Corte Inglés lleva 23 años patrocinando el medio maratón... ...y creo que son 24 ediciones... ...en la primera no estábamos aquí como firma... ...en la segunda ya nos reenganchamos... ...este medio maratón ha ido evolucionando... ...y ha ido evolucionando a mejor... ...tenemos una de las mejores bolsas del corredor... ...que eso es importante también para la participación... ...la participación ha ido subiendo tanto... ...que hemos conseguido un hito... ...que este año es novedad... ...y es cruzar la circunvalación... ...y hacer un circuito todavía más grande... ...estamos encantados alcalde... ...de recibir la puerta de nuestro Corte Inglés... ...a los corredores del medio maratón... ...y luego con la entrada de patrocinadores... ...durante estos últimos años... ...pues se han ido haciendo cosas... ...que yo creo que han mejorado considerablemente... ...hemos pasado de una navajita... ...a un cuchillo de arcos... ...en la bolsa del corredor... ...hemos con la entrada de Ingetean por ejemplo... ...pues hemos conseguido que sea más sostenible también la carrera... ...se reciclan todas las botellas de agua... ...que se beben y que se utilizan durante el recorrido... ...pues se reciclan también... ...y yo creo que eso hay que ponerlo en valor... ...en fin, como patrocinadores privados... ...animar al resto de empresas de la ciudad... ...a ver si el año que viene... ...en vez de tres representantes aquí... ...de grandes patrocinios... ...logramos ser seis... ...y así la carrera pues... ...pues irá sin duda a mejor... ...la recajida de Dorsales... ...por lo que nos toca ya a nosotros... ...de Dorsales comienza... ...y de Bolsas del Corredor este jueves... ...en la tercera planta de deportes... ...en la sección de deportes del Corte Inglés... ...de aquí de Avenida de España... ...y estaremos en horario de 10 a 10... ...jueves, viernes y el sábado... ...hasta las dos de la tarde... ...a partir de las dos de la tarde... ...ya se pueden recoger los dorsales... ...en el pabellón del parque.